¿Se escucharon esa mierda? Esa p*** alerta que eso es pura alerta de terremoto What the f***, fuérate, fuérate ¡Fuérate! ¡Fuérate! ¡Terremoto! No se crean gente, lo que pasa es que hubo un terremoto Porque mi corazón sintió lo que estaba sintiendo por ti Y entonces te moví la tierra Y eso fue lo que pasó Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido seas a este video Sé que el título del directo parece clickbait Pero esta vez voy a cumplir Si me llego a reír, solo una vez En este video me voy para Australia Y yo cumplo Quédate en todo este video Porque vamos a ver si cumplo o soy una maldita desgraciada Si cumplí, por favor, dale like a este video Y si no cumplí, dime, eres una maldita sol... No, no me enteras, no coloques eso en los comentarios Espero que disfrutes este video Recuerda dejar tu hermoso like Y empecemos esta vaina Vamos a ver los memes del día de hoy Cuando cae un p***o Espera, espera, espera ¿Por qué? ¿Por qué? Espera, es Vegeta 777 contra Willyrex ¿Y quién es este? Perdón, ¿quién se hizo esta intro? Yo en el 2017 haciendo trucos como Sniper Como si Spiner o Spinner Ah, con mi Spinner P***a dislexia La verdad sí, 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 alcancé a tener uno Y yo hasta me lo puse una vez en el... Sabes, en el... Y esa cosa empezó a girar Y más si te tiras... Una sensación, gente Recuerditos, ¿eh? La infancia es lo mejor Verga, eso fue en el 2017 Ya no estaba niño ¿Sabes lo que pasa cuando estamos...? Caminando en público mis audífonos ¿Cómo se llama esa canción? Está buena, ¿eh? Me puse linda para verte No sé qué pasa Joder, hay que retirarnos de aquí Luego nos tira una bomba Uy, espérate, espérate, espérate Primero esto y luego, ¿qué? ¿Aceptar o aceptar? Verga, difícil decisión, ¿eh? Pero hoy las historias de los barbero Que verga, sí, es verdad Literalmente a uno lo graban así Es como que... Déjame grabarte Déjame grabarte Lo hice muy bien ¿Qué está haciendo, pendejo? Quédate con la persona que te sepa valorar ¿Qué? ¿Qué? Uy, juep... ¿Qué ganas de verdad de desinstalar TikTok? ¿Qué? ¿Ande? ¿Somos amigos? ¿Y por qué? Manda fototeta ¿Estás pendejo? Pídeme otra cosa Manda una gráfica Describiendo los niveles de poder De oculta, instinto y vegeta Super ego Y crecer con su nueva transformación Explicado de manera detallada Como le ganó a estos Quedó Quedó ¿Eres la fototeta con filtro? Sí ¡Ay, gente! ¡Qué buena estrategia! Joder, aplíquenla Es la mejor estrategia Que he podido ver Para alguien hacer esto Gente, lifehack A ver, ¿quién me dice Quién fue El coronel Leóncio Prado Gutiérrez? Fue mi pena Excelente respuesta Así son los grupos de WhatsApp Ya quiero que dejen de sonar esa canción No, no puede ser Me volví peruano Maldición Ahora soy color humilde Esto es pa' que te multiplique Mastique Trague, trague, mastique Yo espero que este video No lo vea KFC Yo tengo una cosa con KFC Y yo espero de verdad Que este Este video no lo vea KFC ¿Ok? Le dijiste, pendejo ¿Se imaginan que salga en el IT? Pero que dice ellos Si tienen la cara de huevo No sean No, no sean perros Calificando sus avatares de mierda ¿Pero qué mierda estoy viendo? Me va a dar algo Parece un avatar del 2017 Aparte que también parece que lo cagó un unicornio Maldito furry de mierda Son tantos colores que me dio Cácer de mierda Con tan solo verlo Hijo de su p*** Sima madre que lo recontra Tu avatar es un pedazo de mierda En conclusión le doy un 0 de 10 Gente, yo hubiera hecho una calificación así Bueno, no está culero Lo que le sigue Porque mierda es tu torso Está así Tienes p*** La ropa más pinche Y básica que mi ex No sé qué mierda tienes en la cabeza Pero está horrible Tu avatar está todo culero Maldita Le doy 2 de 10 Hijo de p*** Gente, este tipo no tiene miedo al que lo funen Gwen me preguntan ¿Cómo murió Jesús? Dos puntos comilla UV ¡Es sacrificado! ¿Alguien no entendió el meme? Nadie lo entendió ¿Cómo murió Jesús? Dos puntos comilla UV ¡Es sacrificado! Es el meme más estúpido que he visto Así que voy a seguir con los memes más petardos Me quedó Quedó como tan bien con el Me quedó grande Qué buen timing Top 5 tilines captados en cámara ¿A poco sí tilines? ¡Oh my god! ¡Oh my god! Vale ¡Váralo, váralo! ¡Qué bebé con el tipo, por Dios! ¿Y qué canción nos vas a cantar? ¡El faraón! ¿Cuál? ¡El faraón! ¡El faraón! ¡Suéltelo a DJ! ¡Él canta así! ¡1, 2, 1! ¡Hanciéndolo muy rico! ¡Hanciéndote que es su favorito! Gente, joder, que... ¡Este chico se merece el premio en ese programa, por Dios! ¡Se lo merece! ¡Hola, mis querubines! ¡Hoy haremos un peinado navideño! No. No, no, no. Creo que ya lo había visto. Bueno, pues, creo que me acabo de reír, así que será momento de alistar las maletas y largarme. ¡Hola! Ha pasado como demasiado tiempo, pero aquí estoy. Lo prometido es deuda. Ya llegué a Australia. ¡Australia! Aquí está toda Australia. No parece Australia, pero bueno. Después de como 30 horas, más o menos, viajando, pasando por España y por Qatar. En España me quedé con unos seguidores. Por ahí están las fotos. El editor las va a colocar por aquí. Editor, colócalas. Sé que no parece, pero editor, coloca dos canguros aquí peleando o un canguro, yo qué sé. Lindo, ¿no? Bueno, esperen videos desde aquí. Espero que les guste este video. Recuerden dejar el like porque sí cumplí. Dejen su like. Quizás el próximo video va a ser, si me río, me voy a la China o a Corea del Norte. Nos vemos en el siguiente video y aprecien bastante el viaje que hice. No puedo dejar de ejercitarme. Elige alguno de estos dos videos, por favor. Elige alguno de estos dos, por favor. Es que no puedo. Dale. Elige alguno, guacho. Dale. ¡Ya!